de la ciudad de Guadalajara Si te estás trasladando y vas en tu vehículo, bueno muchas gracias por estar sintonizándonos, hoy estaremos platicando de un tema muy padre en el cual me encantaría en la medida de tus posibilidades que te contactes conmigo y me digas tú qué haces cuando están los chicos de vacaciones, sobre todo en esta época navideña en donde quizá estás trabajando y bueno qué has organizado para ellos, en dónde los dejas, si están con los abuelitos, qué hacen los abuelos para estar con los niños entretenidos, si están con alguna persona o con algún cuidador o si están en casa, qué has planeado si estás también descansando, comunícate y participanos para que todos podamos retroalimentarnos y estar en la misma línea los que tenemos hijos y saber qué hacer con ellos. Qué gusto me da poder saludar también a todos nuestros amigos que están en Austin Texas 95.1 de FM, gracias por estar presentes con nosotros, qué hacen ustedes chicos con los niños cuando están de vacaciones, si ustedes están trabajando o si están en casa, qué están haciendo con ellos para tenerlos entretenidos y sobre todo saborear esta época tan linda. Comuníquense, tenemos diferentes vías de contacto para ustedes, si estás en Austin 512-215-4909, es una línea sin costo, es como llamada local para ti, si estás en la ciudad de Guadalajara 3122-1190 y 3647-1883. Otro medio muy efectivo que tenemos es el chat, tenemos muchas amigas y amigos que están en la oficina trabajando, www.radiumujer.com.mx y en la sala de Platicando en Familia que ya tengo activa, saludo Karina y Edith que ya están presentes con nosotros, pues, incórpórate, platícanos y déjanos saber qué estás haciendo y qué vas a hacer ahora en estas vacaciones. Face, mujer el sexto sentido, Twitter, arroba en familia 1040, platica con nosotros, comunícate, cómo estás, qué estás haciendo y qué vas a hacer con los chavos. Chicos, cómo están, muy buenas tardes, el equipo de Platicando en Familia, Arturo Cervantes en la consola, Charo en los teléfonos, Chuy Preciado en la asistencia de producción, Dono Ejicastro como productora y Alicia Hernández al micrófono, te damos la más cordial bienvenida para tratar una hora este tema acerca de esparcimiento, diversión, diversión asegurada y yo quisiera agregar un poquito más, diversión asegurada con responsabilidad, esparcimiento con responsabilidad. Hay muchas cosas, muchas tareas, muchas asignaturas pendientes para los chicos que corren a cargo y por cuenta de los padres, sin embargo, es importante saber que lo que hagamos con ellos y tengamos destinado para su esparcimiento, sea con responsabilidad ecológica, social, cultural, patrimonial. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que ayer, precisamente, me fui a pasar la tarde-noche al centro de nuestra ciudad de Guadalajara, que está hermosísimo, te lo recomiendo. Todo lo que es la decoración navideña, la iluminación, está la verdad muy bonito, vale mucho la pena ir a visitar todos estos lugares que no tienen costo y que son para nosotros los ciudadanos, está hermoso. Y me dio mucha tristeza darme cuenta la cantidad de basura que hay, la cantidad de basura tirada de una manera completamente deliberada, ni siquiera en los contenedores. Hay que salir, hay que utilizar nuestras ciudades, nuestras plazas públicas con toda la responsabilidad posible. Si ya no hay un espacio para colocar la basura, hay que cargar con una bolsa de plástico, ponerla en nuestra bolsa a su vez y tirarla en nuestros hogares. Si es que ya tienes la basura separada, como nos lo piden, y es una manera también ecológica y responsable de vivir en nuestra comunidad, pues incorporala en tu casa, ponla en el bote de basura de tu casa, pero es una tristeza ver la cantidad de basura que hay en la vía pública. Eso denota mucho quiénes somos y cómo estamos siendo educados y cómo estamos educando a nuestros hijos. Hay que salir a divertirnos con muchísima alegría, con muchísimo gusto. Utilizar nuestros espacios son de todos, no es exclusivo de unas personas, es de todos, las plazas públicas están hermosas, hay muchas facilidades que tenemos ahorita para divertirnos sin costo. Sin embargo, hay que ser responsables y poner la basura en su lugar. Si los contenedores están llenos, llévatela a tu casa y tírala. O mejor dicho, no generes basura, no generes basura. Y si vas a generar basura, entonces hazlo de manera responsable para que también nuestros hijos puedan aprender que toda la cosa que nosotros generamos, plásticos, palitos, a lo mejor de una paleta, envolturas, latas, todo lo que utilicemos, regrésalo. Regrésalo a casa o ponlo en un lugar y así nuestros hijos van a empezar a generar esta conciencia. Con el ejemplo, hay que divertirnos, hay que salir estos días, hay que aprovechar a hacernos un espacio. Si estás trabajando y tus hijos están de vacaciones porque no hay clases, entonces, pues hay que salir. Hay que salir, hay que utilizar los parques, las plazas, hay que organizarnos con los vecinos, hay que hacer una verdadera red de apoyo entre mamás y papás que están trabajando con los que no están trabajando, abuelos que están en casa y tienen ganas y disposición de cuidar a los niños. Bueno, hay que generarles una lista de actividades en donde pueden ir a pasar un buen rato, sin incluso invertir dinero, preparar en casa alimento y salir a los parques públicos y a las plazas que hay en este momento, garantizando la seguridad, garantizando el bienestar, llevándonos un buen recuerdo de nuestras ciudades tan hermosas, de nuestros municipios en donde nos están ofreciendo un espectáculo maravilloso de iluminación y de cuestión de, pues de recreación y de esparcimiento. Hay que hacerlo de manera responsable, hay que poner el ejemplo a los visitantes que vienen de otros lugares del mundo, a nuestros paisanos que llegan a visitar a sus familiares a nuestra ciudad, que vean que somos una sociedad y una comunidad organizada y sobre todo preocupada por nuestro entorno, por hacer fila donde nos corresponde, por estar bien organizados y que se lleven una buena imagen, pero también nosotros, este buen recuerdo de poder contribuir a una sociedad sana que agradece lo que se hace por nosotros y que tomamos en cuenta y utilizamos lo que nos están regalando. Vete a pasear y a conocer los lugares que no conoces en nuestra ciudad sin tener que salir de ella. Hay muchos espacios que no conocemos y a lo mejor no sabemos ni lo que nos ofrecen. Hay muchas cuestiones, como te comento, que no requiere de inversión económica y lo podemos utilizar. La recomendación es que lo que hagas con los niños, hazlo de manera ordenada, hazlo de manera limpia, ten responsabilidad ecológica, piensa en ti y en las consecuencias que puede haber posteriormente de generar tanta basura, tantos animales que se pueden estar también alimentando de ello y es un caos, la verdad es que es un caos, pero hay que hacerlo con responsabilidad y hay que divertirnos muchísimo. Está el zoológico, hay muchos parques, hay muchas plazas, hay muchos lugares en donde puede haber un adulto o varios adultos encargándose de un grupo de chicos, con tareas asignadas, con horarios asignados, hacer una buena ronda entre papás, si tienes una buena relación con hermanos, con tíos, con cuñados, con padres o con tus papás, los abuelos, bueno, haz una red social, hagan rondas para poder llevar a los niños a diferentes lugares y que se diviertan de una manera sana sin que tengan que estar clavados en la televisión. Es importante esta recomendación para sobre todo para los papás que trabajamos y a veces no sabemos cómo organizarnos con los niños. Nos vamos a nuestra primera pausa de Platicando en Familia, hoy es lunes 22, Navidad, diversión asegurada, háblanos y platícanos tú qué vas a hacer y qué haces con los chicos, no tardamos. Regresamos a Platicando en Familia, 4 de la tarde con 20 minutos, me encanta la música navideña, gracias Artur por esta música, está muy bonita, me encanta, gracias. Gracias, Dona Gícharo, tú traes la música por dentro también, qué padre, estamos con muy buen ambiente. En Platicando en Familia también queremos transmitírtelo, si estás en la oficina, estás en casa, bueno, muchas gracias porque sigues con nosotros y antes de seguir con el tema acerca de actividades para los chicos ahora en esta Navidad, bueno, te quiero hacer una invitación, ponte muy atenta porque esto te va a encantar. Amway, Amway nos hace un obsequio, la piel de tu rostro es muy, muy sensible, los cambios de temperatura, ya ves que ahorita con este frío de repente tiende mucho a resecarse, incluso cuando el clima está más frío y el sol no parece tener la misma intensidad, sus rayos pueden afectar la salud, además la disminución de la temperatura impide que la piel reciba pues el oxígeno suficiente y los nutrientes, lo que le quita luminosidad a la piel, aumenta la sensación de tirantes, disminuye la elasticidad, lo que es en casos extremos puede provocar escarmas, heridas o igual a lo mejor hasta inflamaciones. Por ello es muy importante que no dejes de realizar tu rutina de belleza desde la limpieza hasta la protección hidratante tanto de día como de noche. Pensando en ti, Radio Mujer por cortesía de Amway te regala un kit con productos de la línea Moiskin que ayudarán a que tu piel se mantenga saludable. Comunícate con nosotros en este momento al 3122-1190-3647-1883 y dinos tú qué haces para cuidar tu piel en tiempo de frío. Participa, mira, te voy a decir lo que incluye este kit. Es un desmaquillante de ojos y labios, aceite limpiado hidratante, loción hidratante, crema multiacción para el contorno de ojos, crema protectora de día con protector de 30, crema vitaminada reparadora de noche. Es un kit muy completo. Comunícate, dinos tú qué haces para cuidar tu piel en temporada de frío y con ello vas a participar para llevarte este kit ahora de regalo a Radio Mujer a través de Amway. Y antes de irnos a la pausa, ya platicábamos acerca de estas actividades, de qué vas a hacer con los chicos en el día de Navidad, el 25, que por lo general, bueno, lo que hacemos es irnos a los parques, o irnos a los lugares abiertos para que los niños puedan disfrutar lo que les trajo el niño Dios y vemos niños muy contentos, papás muy entusiasmados porque recordamos nuevamente nuestra infancia y le transmitimos a los niños esta cuestión de salir a los parques a jugar con sus juguetes y sus regalos que les trajo el niño Dios. Hay muchas cosas que hacer, muchas actividades todos estos días, como te lo comentaba, si estás trabajando, si tienes oportunidad de estar en casa con ellos, puedes armarte de un equipo de cartulinas, bolitas de unicel, hacer monos de nieve, poner a recortar a los niños, también haciendo algún tipo de figura, alguna tarjetita, dentro de sus recursos y sus posibilidades para que el día de la cena puedan ellos también participar repartiéndole lo que ellos hicieron con este valor que tiene, este valor sentimental, este valor emocional, de repartir con algunos moldes que tú tengas, los recortan, los dibujan, o ellos los dibujan y tú los puedes recortar según las edades y los puedes colocar encima de cada plato como un recuerdo de los hijos o como algo con algún valor importante, con algún mensaje. Otra cosa que puedes hacer es hacer monos de nieve con bolitas de unicel, los puedes tener entretenidos en el patio, en el jardín, en algún lugar con ropa cómoda, con ropa que no te importe si se van a manchar, con mandilitos, con acuarelas, es importante que los tengan lo más alejados de la televisión posible o de los videojuegos y que echen a andar la imaginación y la creatividad. En realidad, los niños necesitan muy poca estimulación para echar a andar su imaginación, muy poco estímulo para que tú nada más les dices la idea y ellos la detonan. Igual a lo mejor ellos mismos te pueden dar sugerencias de qué hacer en estos momentos. Puedes tener incluso revistas, periódico, algunas cosas en casa que ya no utilices y es bien padre que puedas hacer eso con ellos. O bien te puedes ir a lugares de bajo costo o que no tengan costo, preparar cosas en casa como ya lo decíamos y es muy interesante que ellos también sepan que este es un medio de descanso y que no necesariamente para descansarse tiene que invertir mucho dinero, sino que puedes salir y ahorita en este momento también hacerte valer de todos los recursos que te ofrece la ciudad, como lo es la cuestión decorativa, los puedes llevar, como son estas áreas recreativas en donde tú nada más con trasladarte y llegar ya te vas a sentir en un ambiente totalmente navideño. Es importante si tienes oportunidad de juntarte con amigas que tengan niños o con algunas personas familiares para que se junten, cuidan a los niños, echen ojo, ahorita que hay tantas personas en la calle, pero al mismo tiempo que puedan disfrutar de nuestros espacios públicos que son tan, tan bonitos y tienen tanta armonía. Cuando hay muchos niños en casa, cuando la familia es muy grande, también es importante que para el día de la cena puedas organizar para ellos algo especial y acuérdate de cuando tú eras niño qué te ponían a hacer, qué hacías y ahora que hay más niños, bueno, puedes cantar, pueden contratar un karaoke, pueden jugar, pueden hacer concursos, tener a lo mejor algún detallito especial para ellos con concursos, adivinanzas. Puedes jugar a ese famosísimo juego que a los niños les encanta, que es caras y gestos. Desde chiquitito los puedes poner a desarrollar la creatividad. Me parece que lo más importante en este momento es que los niños sepan que tienen ellos mismos el recurso y la respuesta dentro de ellos para no aburrirse. Es muy complicado que los papás tengamos que resolver todas estas situaciones de que el niño no se aburra, pero es importante que lo mantengamos presente y hacerles saber que él mismo, con todo lo que ella tiene en casa y con lo que nosotros le podemos proporcionar, pueden tener los elementos y las herramientas para que no se aburran. Los niños son muy fáciles para desarrollar la imaginación. Yo me acuerdo cuando era niña que no había los juguetes tan sofisticados que hay ahora en este momento y que prácticamente te resuelven todo, pero nada más por un ratito. Antes jugábamos con varitas, con palitos, con servilletas y con mantelitos que a las abuelas o a las mamás ya no utilizaban y con ello hacíamos casitas. Nos imaginábamos que estábamos teniendo, no sé, a lo mejor comidita, que lo hacíamos de manera como ficticia. Bueno, hay que invitar a los niños a que lo vuelvan a hacer, a que disfruten lo que es tener el contacto con el piso, que se sienten, que disfruten de todos estos elementos y no sientan que es una obligación de los papás que los niños estén entretenidos y que tengan que hacer juegos para evitar el aburrimiento en esta temporada. Evitemos la mayor, no sé, el tiempo posible que ellos estén realmente en los videojuegos, en la televisión o enfrascados en, pues no sé, en juegos que no les van a venir a favorecer. Más bien vamos a detonar esto, ¿no? Hay que hacer pues muchas cuestiones de creatividad, de papel, de tijeras, de ir a la papelería y a bajo costo poder tenerlos entretenidos con los mismos juguetes que incluso ya tienen. Los podemos invitar según la edad a que empiecen a hacer una limpieza de sus juguetes, juguetes que a lo mejor ya pasaron para ellos la edad y que los pueden limpiar, lavar, separar y donar a los niños que tengan edad para jugar con ellos. Hay que recordar que es importante también practicar valores con nuestros hijos, que si ya tienen muchos juguetes y los tienen abandonados, los saquen, los limpien, los reparemos y los podamos compartir con otras personas que a lo mejor en este momento no tienen posibilidad de jugar con ellos. Y así los niños van a saber que hay que cuidar los juguetes no nada más por el hecho de cuidarlos, sino porque cuando para ellos ya pasaron de la edad del juego y ahora ya requieren de otro tipo de juego, estos juguetes pueden seguir sirviendo para otros chicos, para los hermanos, para los primos y hay que mantenerlos en buen estado. Podemos ayudarlos también a que nos, invitarlos a los niños a que nos ayuden a separar la ropa que ya no les queda. Vamos a regresar con más tips, qué hacer con los niños en Navidad en estas vacaciones. No tardamos, vamos a una pausa y regresamos a Platicando en Familia de Radio Mujer. 4 de la tarde con 34 minutos, la mitad del programa de Platicando en Familia. Gracias por hacerte presente, por estar aquí con nosotros compartiendo. Háblanos, comparte con nosotros, dinos qué haces con los niños en Navidad. ¿Cuál es el sentido que le transmites de estas fiestas? ¿Qué es lo que ellos aprenden del significado de la Navidad? Ya dijimos algunas actividades que son importantes, que aunque año tras año nos vemos en la misma situación, qué hacer con los niños en la época de vacaciones, sobre todo en Navidad. Hay muchas cosas que podemos hacer organizándonos. Si vamos a estar en casa con ellos, actividades recreativas, ponernos a recortar. Incluso podemos hacer con los calcetines que ya no les queden o que ya tengan algún hoyito, por ahí no los vayamos a remendar. Podemos hacer títeres, podemos hacer monos de nieve con bolitas de unicel. Podemos utilizar telas o algunas cosas que ya no nos sean de utilidad en casa para el fin que fueron creados. Bueno, pues podemos entonces darles otro uso a través de la imaginación que tienen los niños, a través de la creatividad en ellos y poner los elementos como crayolas, como acuarelas, algunas pinturas que sean fáciles de quitar de la ropa, tener mandiles, tener mantelitos, tener todo una área en nuestro patio, en nuestro jardín, en algún lugar de nuestra casa, en donde ellos puedan sentirse cómodos, evitar en la media de las posibilidades tenerlos frente al televisor, ponerles música, la música es maravillosa, los niños generan y se les despiertan ellos las conexiones cerebrales, la música navideña es muy, muy bonita. Pueden también ellos estar creando cuentos, pueden también ellos estar generando muchas ideas entre los chicos, ponerlos cuestiones de competencia, pero no a que se sientan que uno es más que otro, sino con algunos premios, con algunos estímulos, elaborar historietas, hacer tarjetas. Es interesante si tienes oportunidad ponerlos a hacer galletas, sabiendo que todo está dentro de los recursos, que no vamos a esperar la perfección, pero sí que se sientan integrados en las actividades que tenemos, sobre todo porque estamos a unos días de celebrar la Navidad, estamos terminando de hacer las compras navideñas, terminando de comprar los ingredientes para la cena, siempre ultimando detalles y en ocasiones no sabemos qué hacer. Vamos a tener un poco más de paciencia, vamos a ponerlos a jugar, que ellos mismos nos digan qué tienen ganas de hacer, sacarlos a algún lugar de nuestra ciudad y tratar de transmitir un buen aprendizaje a los niños esta Navidad. Todas las celebraciones tienen un sentido, todas, absolutamente todas. Ya no nos queda casi tiempo para la Navidad y aunque no todas las personas celebren, pues la Navidad siempre es un momento de encuentro familiar, es un momento de expresión de buenos sentimientos, es un encuentro de nuevos propósitos para el año, es tiempo de intercambio de felicitaciones, regalos, pero sobre todo de la generosidad, ponemos en práctica la generosidad con detalles, aquí no es importante el hecho de gastar dinero, sino de compartir detalles con los seres queridos que apreciamos. La Navidad es una buena ocasión para renovar nuestras ilusiones y las ilusiones de los demás, de renovar las esperanzas, como también de aprendizaje para los niños. Hay que poner en práctica los valores, de verdad está trillado, pero vale la pena demostrar lo que es el sentido de la Navidad, este nacimiento del niño Dios, este nacimiento del niño dentro de nosotros. Ya lo decíamos el viernes pasado, si es importante cortar y abrir, cerrar puertas, cerrar ciclos, cerrar etapas y abrir nuevas, hay que hacerlo teniendo un análisis interior importante. Muchas veces las familias suelen orientar la Navidad más a lo material, a las compras, sobre todo yendo a gastar mucho, mucho dinero, y me parece que acabando las fiestas de Navidad, pues no hubo ninguna enseñanza para los niños. Aquí lo importante es la integración, me parece que tú compartes ese punto con nosotros, hay que volver a los orígenes de la Navidad, hay que estar integrados, hay que estar unidos, hay que hablar de ello, no tanto son los regalos en sí. El calendario es importante, el calendario de Adviento, si tú sigues esta tradición en las iglesias, por ejemplo, no está solo para que los niños coman chocolates o dulces, o que ganen un regalito, sino más bien prepararlos en los ciclos de la llegada de la Navidad, qué va significando cada domingo, qué va significando cada día en el Adviento. La Navidad es mucho más que sorpresas, es una herramienta ideal para que nuestras familias se pueda inculcar el espíritu de la Navidad, es para que se pueda inculcar los valores de la Navidad en los pequeños, así que la Navidad no está nada más representada por regalos, ni por el costo, ni por el tamaño, ni por las vacaciones en sí, en donde bueno, hay quien sí aprovecha estos días de descanso para poder salir a relajarse, pero también es lindo que si vas al bosque, si vas al pueblo, o si vas al mar, puedas salir con tus hijos a caminar, enseñarles y apreciar lo que es la naturaleza, enseñarles a apreciar lo que es el canto de las aves, lo que es el mar en sí, lo que representa el océano, lo que representan las montañas, lo que representan los animales de cada lugar a donde vayas, es muy interesante sentarte y vivir en paz, este momento de esparcimiento, y no tanto de inculcarlo hacia el área material, también como te comentaba yo ayer que salí, vi los adornos de iluminación, las luces, bueno, vuelves a hacer contacto con tu niño interior y te emociona, te emociona la música, te emociona el hecho de ver a las personas que están compartiendo lo mismo que tú, y que siguen yendo a disfrutar de estas tradiciones, aun cuando hay muchas personas, se puede compartir, cuando seamos muchos, no importa, es importante, otro aprendizaje que pueden adquirir los niños durante la Navidad, pues es el valor de lo que es la familia y los amigos, los amigos, las personas que se incorporan a casa para celebrar la Navidad, si no tienes mucho tiempo de verlos, bueno, la generosidad, la comprensión, lo que es la amistad, los papás tenemos que tomar en cuenta, dedicar algo de tiempo para estar en familia, para poder compartir lo que somos y quienes somos, pues con la esencia de cada uno de los integrantes, no nada más viéndonos desde el exterior, ni nada más viéndonos con el interés material, no es importante tener en cuenta estos temas fundamentales, como es el espíritu navideño, cómo poder practicar la alegría, la generosidad, el tiempo de descanso, no sabemos descansar, vivimos a la carrera, vivimos con horarios, vivimos con una forma de vida totalmente esquematizada, con pues ya muy cuadrada, entonces es importante saber descansar, saber estar también tranquilos, dejarnos un poquito a los apegos a los cuales vivimos, si tienes oportunidad de descansar, y si no, bueno, todos tus ratos y momentos de esparcimiento, disfrútalos, vete al origen, y dale un sentido diferente, esta navidad vale la pena aprovecharla, es un área de oportunidad para todos, otro aprendizaje es la hora de la cena, también generar esta conciencia de gratitud, de que lo que cenes es maravilloso, no importa lo que sea, no importa si es tradicional o no es tradicional, cada familia tiene una costumbre, y es importante saber por qué la tenemos, agradecer a las personas que han hecho algo por nosotros, para que estemos unidos, ser generosos, ser amorosos, en definitiva me parece que esta temporada, es importante que nuestros hijos saquen todo lo mejor, de la navidad, como un verdadero encuentro familiar, como un verdadero encuentro espiritual, es una gran área de oportunidad, en donde no podemos esperar a que venga, no sé, una crisis interior, en donde en enero tengamos deudas, o hayamos dejado pendientes económicas, por tal de haber dado tales o cuales regalos, es mejor tener una conciencia, de que si no tenemos mucho dinero, podemos dar detalles, obsequios mucho más naturales, en cuanto a nuestro entorno, y empezar el próximo año con mucha tranquilidad, de haber rescatado en nuestras familias, lo más importante, que es la unión, y que es el verdadero sentido, de la navidad, y no tanto las cuestiones materiales, que si bien es una época para regalar, no hay que inclinarnos tanto a ello, para poder estar tranquilos, y comenzar el año nuevo con entusiasmo, con optimismo, y no solo lleno de deudas, gastos económicos, y despilfarros, me parece que es importante, transmitirle todo esto a nuestros niños, ahora que están chicos, ayudarlos, a que cooperen a ellos, también a crear una buena navidad, no nada más la responsabilidad, de los adultos, ¿tú qué haces en familia? ¿Cómo te reúnes? ¿A dónde vas? Trata de sacar lo mejor de cada lugar, en donde compartas la navidad, si hoy te toca en un lugar, y vas a estar lejos de familia, bueno recuerda, que siempre hay un momento, para demostrar la gratitud, y siempre es importante, dar gracias en donde te encuentres, porque así lo estableciste, y si hoy no te toca estar con tu familia, de origen, sino más bien con tu familia política, trata también tú, de dar lo mejor de ti, que así lo tienes, y que a través del año, hemos platicado contigo, para tener la mejor convivencia posible, y rezar, todas estas cuestiones de rencores que tenemos, vamos a una pausa, estás en Platicando de Familia de Radio Mujer, no tardamos, quédate con nosotros. Regresamos al último bloque de Platicando de Familia, a cuatro de la tarde con cuarenta y nueve minutos, y este último segmento, síganse comunicando, para el obsequio que Radio Mujer con Amboy, tiene para ustedes, gracias por participar, gracias por hacerte presente, estamos platicando acerca, de qué hacer con los chicos en esta Navidad, cómo planear estas vacaciones, qué hacer previo a la noche buena, y a la Navidad, si estás tú también de vacaciones con ellos, y si no, hacer una verdadera red social, con las personas que más confianza tengas tú, familia, amistades, y poder hacer un rol de actividades, en donde todos puedan compartir, y cuidar a los niños a su vez, sean abuelos, sean tíos, sean compadres, sean amigos, y haya una verdadera convivencia, que al mismo tiempo sea saludable, y les deje una bonita enseñanza, pero también tenemos como esta imagen, de la noche buena, o de la Navidad, en donde, pues el niño Dios, los Reyes Magos, Papá Noel, son sumamente generosos, y en ocasiones nos preguntamos, ¿cuántos regalos, cuántos regalos es lo ideal, que nuestros niños reciban? Porque, no sé si sabes, que cuando reciben demasiado, pues puede haber una consecuencia, y puede haber algo, que no hemos reflexionado, inclusive, tenemos esta imagen habitual, de la mañana, en donde, lo único que hay, es una rasgadera de papel, con esta gran emoción, de abrir tantos y tantos regalos, en donde creemos, que es lo más efectivo, para nuestros hijos, los Reyes Magos, suelen ser, y los, el niño Dios, y Papá Noel, sumamente generosos, pero hay ocasiones, en las que se les pasa la mano, y dejan a algunos niños, un verdadero, arsenal, de juguetes, son realmente afortunados, los niños que reciben, tantos juguetes, los expertos, como psicólogos, y pedagogos, lo tienen muy claro, nos dicen, que la abundancia de regalos, no es lo más favorable, para nuestros chiquitos, así que hay que decirles, a los Reyes Magos, hay que decirles, al Niñito Dios, y a Santa Claus, que lo piensen muy bien, al darles todo lo que los niños, están pidiendo, se están volviendo, un poco insaciables, se están sintiendo, totalmente merecedores, de todo, y a la larga, se convertirán, en adultos, insatisfechos, si es que, los Santos Reyes, el Niño Dios, Papá Noel, siguen con esta tradición, de dar, y dar, y dar, en donde el dar, y el recibir, nunca será suficiente, así, lo demuestran, los psicólogos, y los pedagogos, que lo han estudiado, año tras año, una de las primeras consecuencias, que tiene, de estar colmado, de regalos, es que nuestros niños, no podrán atenderlos, todos, y, tampoco le encontrarán, el sentido, para lo cual, fueron creados, cada juguete, entonces, se les cansará uno, les cansará el otro, y no tendrán, esa sensación, de satisfacción, de cada uno, es, es muy, muy interesante, enseñarlos, a que puedan disfrutar, cada juguete, si se convierte, en algo normal, se va a perder, la emoción, porque les va a quitar, el interés, no van a saber, ya qué hacer, y van a querer más, y más, porque no se van a sentir, saciados, ni satisfechos, también es frecuente, que el niño Dios, se les vaya a la mano, con el valor, con el costo, de lo regalado, y en ocasiones, lo compramos, y saber realmente, qué uso va a tener, cuánto tiempo va a durar, si va a necesitar, algún material extra, que va a incrementar, su costo, cuántos años, le puede durar, si es para la edad adecuada, o es nada más, una especie de competencia, entre unos niños y otros, entre los niños de la escuela, entre los niños, los vecinos, o si realmente va a tener un uso, que a nuestro niño, en particular, le vaya a servir, también según, las características, de nuestros niños, hay que anticiparnos, hay que observar, qué es la necesidad del niño, estableciendo, pues, límites, si a los niños, se les va enseñando, que no pueden tenerlo todo, en el momento, en que lo quieren, evitaremos el consumismo, apreciaremos el valor, de las cosas, cuando llegue la navidad, entenderán, que no se puede pedir, todo el catálogo, de la televisión, ni tampoco, todo el catálogo, que van viendo, en la juguetería, y juguetes, y juguetes enteros, y que esta época, no se trata nada más, de esta competencia, de recibir, mucho, y caro, sino que hay que saber, si realmente, lo que piden, es algo, que va a llenar, una necesidad, que ellos tienen, y que les va a dejar, alguna enseñanza, pueden ser, a lo mejor, juegos más creativos, juegos que los ayuden, a desarrollar, su imaginación, o algún talento musical, o algún talento, como la pintura, etcétera, los juguetes, son importantes, porque también, los ayudan, a socializar, y a tener mejores relaciones, con los demás, siempre y cuando, los enseñemos, a compartir, nosotros, como papás, bueno, hay que tomar, muy en cuenta, ponernos de acuerdo, con el niño Dios, hay que ponernos de acuerdo, con los reyes magos, para tener, con antelación, esta misión, y no meter a los niños, en una verdadera actividad, de consumismo, en donde si hay alguien, que se le olvida, no pudo, no tuvo tiempo, no tuvo economía, para dar un regalo, le va a dejar de hablar, o se va a sentir con ellos, es decir, si es una época, de regalar, y también es una época, de compartir, pero sobre todo, es una época, de convivir, de convivir, como familia, de convivir, y de saber, que es el momento, de poner un alto, si queremos restaurar, restablecer, las relaciones familiares, y realmente saber, cuál es el objetivo, de nuestra navidad, espero que tú también, tengas como este acuerdo, y no te sientas mal, por no poder comprar, absolutamente todo, hay que ayudarlos, a nuestros hijos, a escribir una cartita, si son chiquitos, si son un poco más medianos, bueno, ellos van a ir viendo, lo que, lo que el niño Dios, y los Reyes Magos, hacen también, y lo que pueden dejarles, hay que garantizarles, a nuestros niños, un buen año, con esos juguetes, que van a recibir, y que sepan, por qué lo hacen, y por qué, también son niños, tan bendecidos, y afortunados, de que el niño Dios, llegue a casa, con estos juguetes, que estuvieron planeando, si vemos el catálogo, de juguetes, con los niños, podemos ir proponiéndole, algunos, explicándoles, por qué unos sí, por qué otros no, por qué unos hay que descartarlos, además, antes de pensar, en qué nos haría ilusión, a nosotros, hay que dar en cuenta, qué es lo que el niño necesita, qué va a aprender, o qué tipo de, despertar de habilidades, cognitivas, sociales, o motrices, va a beneficiar al niño, con esos juguetes, no nada más, es el comprar por comprar, o el dar por dar, sino que, es interesante, que el niño, si los reyes magos, o Santa Claus, o el niño de hoy, les va a dar algo, es importante, que también sepas, qué es lo que se va a estimular, con ellos, y no dar un regalo, nada más por darlo, porque es el más lindo, o porque es el más caro, o porque es el que está de moda, hay que tomar en cuenta, que es importante ser, súper realistas, enseñarlos a dosificar, enseñarlos a compartir, si pese a todos los esfuerzos, pues el niño Dios viene bien cargado, si Santa Claus viene bien cargado de juguetes, bueno, los expertos recomiendan dos alternativas, la primera, la primera es que los papás se encarguen, de dosificar estos juguetitos, a lo largo del tiempo, si se pasan de obsequios, entonces hay que empezar a dar poco a poco, para que los niños sepan disfrutar, las características de cada juego, de cada juguete, y sepan apreciar el valor de la Navidad, que es lo más, lo más importante, yo deseo que tengas una Navidad maravillosa, una cena, y unas vacaciones también lindas en familia, que sepas aprovechar el tiempo de descanso, el tiempo que tengas, aprovechalo, utilízalo, convive, y llénate de este espíritu navideño, que nada más en esta época, lo podemos vivir, y conserva, conserva la esencia de la Navidad, durante todo el año, son mis deseos para ti, que puedas vivirlo en familia, en plenitud, y no me quiero despedir del programa, ni darte las gracias, por este lindo año que tuvimos juntos, no sin antes decirte, que tenemos una persona ganadora, para este kit, maravilloso de Amway, y Radio Mujer, que han pensado en tu rostro, sensible para la temperatura, voy, Dona G, voy a, con los ojos cerrados, voy a elegir, una papeleta, a ver, ahí voy, la voy a elegir, la voy a elegir, ya la elegí, es Karina Rico, Karina Rico nos comenta, yo uso cremas comerciales, y le incluyo aceite de almendras, que padre Karina, pues este kit es para ti, espero que puedas venir a recogerlo, y lo disfrutes muchísimo, con todo cariño, Radio Mujer y Amway, a través de Platicando en Familia, con mucho, mucho cariño, es tuyo, ten una feliz navidad, ten un mejor año, aquí nos vemos muy pronto, espero que regresando, me puedas platicar, todo lo que hiciste con tus niños, y que, como cerraste este año, y como abriste nuevas puertas, llenas de áreas de oportunidad, para tu vida, recuerda que a nombre de Arturo Cervantes, Chuy Preciado, Charo, Dona Gicastro, y Alicia Hernández, te deseamos lo mejor, de lo mejor, y que tu vida esté llena de bendiciones, y prosperidad, nos vemos muy pronto, te abrazo con todo cariño, mi nombre es Alicia Hernández, y deseo que este año sea, maravilloso, y lleno de bendiciones, un abrazo muy grande, y nos vemos pronto, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!